A 26 minutos nos vamos a Catar con Johncito Carrero. Johncito, hágame famoso papá y cuente lo último de lo que está pasando en el Mundial de Fútbol. ¿Qué más, Johncito? Muy buenos días, oyentes de la calle, Esteban y toda la gente que se encuentra ya callejeando muy temprano, iniciando semana y nosotros desde aquí, desde Doha ya, con toda la información y por supuesto este Mundial Catar 2022. Pues les quiero contar que ya mañana tendremos, como bien sabemos, fecha mundialista. Mañana este partidazo entre Argentina y Croacia. Luka Modric, este importante jugador que ha sido también protagonista en esta Copa Mundial, gracias a que ha dado unas declaraciones y dice que su equipo viene siendo como el Real Madrid y que básicamente quieren tener esa clasificación y volver a una final de la Copa Mundial. Pues vamos a ver cómo le va a este jugador, al croata, que es la figura del equipo ajedrezado y que estará también mañana como protagonista en el Estadio Luceil, uno de los estadios más hermosos de esta Copa Mundial y además que será la sede de la final de la Copa Mundial Catar 2022. Por otro lado, también se alista Francia, Francia y Marruecos. Aquí, la ciudad, les quiero contar, toda está con el corazón puesto con los marrocos, como dicen, los marroquíes que son la sensación y son la revelación de este torneo mundial. Real, pareciese que la ciudad tuviera únicamente un solo corazón y sobre todo los árabes a esta selección. Pues es otro de los partidos que veremos y que sentiremos aquí en Catar de corazón porque muchos de los hinchas marroquíes se han ganado el corazón de los colombianos. Y más adelante le voy a traer, Esteban, un informe porque me encontré, escuchen bien, con una colombiana que trabaja en la mezquita de Fará. Es una de las mezquitas más importantes y la tenemos en entrevista también para Callejeando. Esto y mucho más desde aquí, desde Catar. ¡Chao, chicos! ¡Chao, papá! ¡Un abrazo!